Paz y bien. Son los mejores deseos de Lolo Morales en esta temporada. Este es un mensaje de aliento y de esperanza en tiempos difíciles. Lolo Morales saluda y valora el esfuerzo de todos sus clientes y amigos en los Estados Unidos, que luchan duro para sobrevivir y ayudar a sus seres queridos en Nicaragua. Desde hace décadas Lolo Morales viene sirviendo a la comunidad nicaragüense en el exterior. Por eso es que Lolo Morales es su mueblería de confianza en NIC Nicaragua.